Bienvenidos al podcast de actualidad del día 23 de mayo del año 2024. Como ya sabéis, Pedro Sánchez ha abierto un conflicto internacional nuevo. No bastó con el de Argelia, no bastó con el de Argentina, ha sumado también un conflicto con Israel. ¿Quiere que hablemos de eso para que no hablemos de la corrupción de Begoña Gómez? Obviamente en este podcast vamos a hablar de varias noticias y vamos a darle mayor peso a la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez, las nuevas investigaciones, que se sabe por dónde va la UCO y no sólo del caso de Begoña, también sobre la trama de las mascarillas. Ya sabéis que han concluido, porque de esto sí que se han hecho con los medios, del volcado de los teléfonos del caso Coldo. Vamos a profundizar un poco en esa información y veremos también cómo este conflicto con Israel ya va teniendo consecuencias. De todas formas, quiero resaltar que la respuesta que tenga Argentina, la respuesta que tenga Argelia o la respuesta que tenga Israel, no hay que entenderla como un agravio a España, sino como respuestas diplomáticas que se dan a las acciones de Pedro Sánchez y su gobierno. De hecho, en el caso de Argentina ni siquiera podríamos hablar de Argentina versus España, porque en todo momento Milley se lo ha tomado como algo personal, algo de Sánchez versus Milley, no algo de España contra Milley. Con lo cual, siempre hemos de entenderlo dentro de ese contexto. Es igual que cuando Estados Unidos dejó de facilitar información sensible en materia antiterrorista de España. Fue por poner de vicepresidente a Pablo Iglesias. Acción, reacción. No son agresiones a España, son respuestas a los ataques del Partido Socialista. Y esto es importante resaltarlo porque habrá quien piense, por una cuestión de patriotismo hay que defender nuestro país. Esto no va de patriotismo o no patriotismo. Esto va de que al presidente de Israel, que es Netanyahu, lo han votado los israelíes para que defienda los intereses de Israel, no para que defienda los intereses de España. De igual forma que en Estados Unidos votaron a Biden, aunque esas elecciones fueron raras, se entiende que ahora va a ganar otra vez Trump. Y aquí, por desgracia, tenemos un gobierno ilegítimo e ilegal, a mi criterio, porque la condición previa era la amnistía, que era ilegal. Y, perdonar, la corrupción política de Junts y de Esquerra, más el golpe que dieron, lo cual a mi parecer es ilegítimo, pero lamentablemente tenemos ahí a Sánchez, ¿no? Y de alguna forma, pues, somos en parte responsables. Yo no, que no le he votado, quien le haya votado que se haga cargo, pero es algo que evidentemente nos afecta a todos. Vista esta introducción, vamos a empezar con las noticias. Lo de Israel lo comentaré ahora de pasada, porque quiero centrarme en la corrupción del gobierno. Ya volveré en política internacional. Ya digo que, para mí, es más importante que el PSOE no sea quien marque el relato, no hablar de lo que quiera el PSOE. Y, desde luego, de lo que no quiere el PSOE que hablemos es de su corrupción. Con lo cual, nosotros hemos de hablar de su corrupción. Israel traslada a la embajadora española que el reconocimiento de Palestina tendrá efectos graves en las relaciones. Esto ha suscitado algunas dudas y la gente se pregunta que por qué. Pues por una razón muy sencilla. Las fronteras que reivindica ahora mismo Palestina son dos. Estaría la región de Cisjordania, que colinda con Jordania. Y estaría Gaza, que es controlada por el grupo Hamas, que limita con Egipto. De hecho, sería como un tapón entre Egipto e Israel. ¿Qué pasa? Que Hamas ha intentado forzar ese reconocimiento de ese territorio empleando acciones terroristas. Con Cisjordania e Israel sí que se entiende. Y es también parte de Palestina. De igual forma que se entiende más o menos con Líbano. Tiene relaciones bastante buenas con Egipto. También tiene relaciones con la monarquía de Jordania. Lo que quiere decir que Israel, con los vecinos que tienen interés en llevarse bien, se lleva bien. Israel con quien no se lleva bien, obviamente, es con quien amenaza su soberanía y les amenaza con expulsarles de allí. Eso pues también lo tenemos que entender en un contexto de que es un país rodeado de enemigos. Tiene a Hezbollah, tiene a Irán, tiene a Hamas, tiene a los hutíes... Eso obviamente ha marcado su política exterior. Reconocer Palestina acorde a cómo está configurada ahora sería dar a entender que el terrorismo de Hamas obtiene resultados. Sería como un premio a ese terrorismo. Por ponerlo en un contexto español, es como si se le hubiese dado un estatuto vasco a la comunidad vasca después de que ETA atentara. Obviamente no sería el momento, porque el mensaje que tú le envías a la banda terrorista es que por esos medios pueden lograr cosas. Y al terrorismo no hay que sentarlo en una mesa de negociación, hay que combatirlo. Eso es lo que se ha puesto ahora mismo sobre la mesa. El momento, después de uno de los peores atentados que ha sufrido Israel. El Ministerio de Exterior de Israel ha trasladado este jueves en persona a los embajadores de España, Irlanda y Noruega que el reconocimiento del Estado de Palestina anunciado la víspera por sus respectivos líderes tendrá consecuencias graves. Aquí cabe recordar que Sánchez inició una gira internacional por varios países europeos y fue un sonoro fracaso. De hecho, dentro de la Unión, únicamente Irlanda le ha respaldado, ni siquiera Portugal. De hecho, Noruega no es un país de la Unión Europea. Suecia sí, y no les ha apoyado. El gobierno de Israel llamó a consultas a sus representantes. Blistain ha insistido en las críticas que ya había expresado el miércoles el ejecutivo de Netanyahu. Visto eso, los servicios de información temen que Israel rompa la colaboración antiterrorista tras el anuncio de Sánchez. Israel anuncia graves consecuencias tras el reconocimiento de Sánchez del Estado palestino. Hay mucha gente que dice que Israel cuenta con la información de Pegasus. Yo tengo un argumento bastante poderoso, que creo que lo valoréis. Yo entiendo que la gente espere que venga un ente benigno y que nos quita a Sánchez de encima. Primero iba a ser Bruselas, luego iba a ser el rey, luego iba a ser el ejército. Ahora es Israel. No como que sea otro el que se encargue de arreglar los problemas de los españoles. Ponedlo en la siguiente tesitura. Sánchez no es tonto. Podrá ser maligno, podrá ser avieso, podrá ser una persona maquiavélica, pero tonto no es. Si fuese tonto, no estaría ahí. No tiene escrúpulos, ha demostrado que es una persona que juega sus cartas de la mejor forma posible, etc. Si Sánchez supiese que Israel cuenta con información sensible sobre su figura y que Israel tiene capacidad de hacer caer su gobierno o de acabar con su carrera política o incluso meterlo en prisión, de ninguna de las maneras Sánchez atacaría de forma frontal a Israel. ¿Para qué iba a hacer eso? Es decir, si tú tienes un enemigo que es superior a ti en fuerzas y que tiene una gran capacidad de hacerte daño, tú lo que intentas hacer es, si no llevarte bien, al menos tenerlo más o menos de tu lado. Entonces, a mí no me encaja para nada, dentro de lo que hemos visto de la forma de actuar de Sánchez, que se enfrente de esta manera a Israel si él supiese que Israel tiene algo suyo. Lo digo porque con Estados Unidos, que el PSOE no tiene buenas relaciones con ellos desde la época de Zapatero, con Felipe González sí, pero desde la época de Zapatero no. Con Estados Unidos, Sánchez siempre ha intentado forzar ese encuentro con Biden, que no le ha salido del todo bien. Sí que ha habido algún encuentro, pero no es de ninguna de las maneras un éxito diplomático ni nada parecido. No guardan la relación que podían guardar, por ejemplo, pues Aznar con Bush, con George Bush que ponía los pies en su mesa, se llevaban bien. Aquí no hay feeling, no hay química, no se entienden. Entonces, sí que hemos visto que cuando a Sánchez le interesa intenta llevarse bien con las personas, lo intentó con Joe Biden, lo intentó con Ursula von der Leyen, que ahí sí que le salió bien, lo ha intentado con Macron, que también le ha salido bien. Entonces, a mí, personalmente, no me cuadra para nada con que haya posible información. ¿Por qué digo esto? Porque es que si la gente piensa que va a venir siempre un ente benigno, y encima hay personas que se aprovechan con titulares sensacionalistas, y venden humo, y están siempre diciendo ahora sí, va a caer, dimisión, escándalo, unos títulos tremendamente alarmistas, sensacionalistas y tal, la gente se hace unas expectativas, y cuando esas expectativas no se cumplen, lo que llega es la excepción, la frustración, y la gente entonces baja los brazos, y con eso Sánchez gana, con que la gente que no le soporta, pues, acabe desmoralizada. No, vamos a ser realistas y vamos a entender que probablemente no tenga Israel capacidad de acabar con Sánchez. Quien sí podrá tener capacidad de acabar con Sánchez será en todo caso la Fiscalía Europea, o será la justicia española, hablo de los jueces, la Fiscalía obviamente ya sabemos de quién depende, ahí sí que podría haber algo que le haga caer. Veremos qué pasa después de las europeas, porque también hablaremos de las medidas que ha anunciado Sánchez para después de las europeas en contra de la oposición. Su paso tendrá graves consecuencias. Con estas palabras, Israel valoró el reconocimiento de Pedro Sánchez del Estado de Palestina. Netanyahu ya ha llamado a consultas a su embajadora de Madrid. Fuentes de seguridad consultadas por Voz Populi inciden en que la cooperación con Israel en cuestiones de inteligencia es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene la relación entre ambos países. Las últimas décadas han estado marcadas por la fluidez en las comunicaciones. De hecho, Israel era un socio nuestro. Lamentablemente, el crecimiento del antisemitismo y la simpatía de la izquierda española hacia la causa de Hamas ha propiciado que Israel busque otro aliado en el Mediterráneo Occidental. Y ese aliado que sí que es más cooperador ha sido Marruecos y por esa razón las relaciones entre Marruecos e Israel cada vez son mejores. Esto pasó también con Estados Unidos. España era el socio prioritario de Estados Unidos en la época de Bush y Aznar al punto de que cuando Marruecos intenta adueñarse del islote de Perejil, rápidamente Aznar responde y Estados Unidos secunda la acción de España. Después de la llegada de Zapatero saliendo como salió de Irak haciendo desplantes a la bandera americana con un montón de guiños a enemigos tradicionales de Estados Unidos pues lo que se consiguió es que pusiera a Estados Unidos el tío San sus ojos en Marruecos y eso nos ha penalizado. Pensemoslo en los siguientes términos. Tú puedes tener una opinión moral ¿vale? Pues te puede parecer que históricamente los anglosajones han sido un enemigo de España. Te puede parecer que la guerra de Yugoslavia fue injusta. Tú puedes tener unas opiniones en el plano moral y otra cosa es cómo funciona la realpolitik. La realpolitik es ser inteligente ser pragmático y hacer lo mejor para tu país. Yo creo que España ha de intentar llevarse bien con nuestros socios estratégicos con nuestros socios militares con nuestros socios económicos. España tiene que intentar fortalecer las relaciones con países con los que hemos tenido un pasado común como puede ser Hispanoamérica Guinea. Tenemos que intentar llevarnos bien con los otros países de la Unión Europea. Tenemos que intentar llevarnos bien con Estados Unidos que tenemos el tratado de la OTAN y tenemos que intentar llevarnos bien también con Israel. Independientemente de las opiniones morales y los juicios de valor que podamos hacer que cada quien tendrá los suyos. Pero es que el pretender que el mundo sea un jardín idílico de una película de Disney a mí me parece de ser muy ingenuo porque si tú lo ves el mundo de esa manera y tu enemigo lo ve como es te van a comer por los pies amigo. Eso es así. Eso es un ejemplo muy claro que tenemos es Marruecos. Marruecos sí que ha intentado pues comprar a los rusos pero también a Estados Unidos. Comprarle la cúpula de hierro a los israelíes. Fortalecer las relaciones también con Arabia Saudí. Esa ha sido la línea de Marruecos. Intentar ser un socio estratégico de la Unión Europea. Ellos han llevado a cabo una política volcada al crecimiento, al gasto militar, a tener un país cada vez más bollante y nosotros en cambio nos creemos que tenemos la capacidad de arreglar el planeta y luchar contra el clima cambiático y de impulsar el feminismo en África y una suerte de cuestiones que a mí me parecen no ya inocentes o ingenuas. A mí personalmente si me lo preguntáis me parecen estúpidas porque los demás países está claro que saben a lo que están jugando. Visto todo esto vamos a hablar de la corrupción del PSOE. El juez de Coldo ordena analizar el móvil del contacto de Begoña Gómez desaparecido en su coche. Requiere a la Guardia Civil el volcado de este nuevo dispositivo. Yo os dije que había novedades y el país diciendo que no había caso. El juez del caso Coldo ha encargado a la Guardia Civil el clonado y volcado de un teléfono vinculado a Víctor de Aldama. El magistrado Ismael Moreno ha ordenado que se estudie el contenido de este nuevo dispositivo. Os recuerdo que este es un juez distinto al juez Peinado que es el que lleva la causa contra Begoña tras la denuncia interpuesta por manos limpias. El titular del juzgado central de instrucción número 2 encarga también el clonado de un teléfono móvil iPhone que pertenece a Antonio Fernández un empresario cuyo nombre aparece en un informe de la UCO en un presunto amaño con el contrato de obra publicada a DIF. Todo esto mientras el PSOE habla de maquinaria de fango. Yo es que verdaderamente pienso bueno pienso no yo afirmo que tenemos el gobierno más corrupto que hemos tenido desde Felipe González y esto probablemente sea hasta peor que la época de González con todo lo que pasó con Roldán con todos los escándalos que hubo. La UCO finaliza el volcado de 170 móviles ordenadores discos duros y pendrives incautados a la trama Coldo. La unidad central operativa ha finalizado el volcado de 170 teléfonos ordenadores discos duros y pendrives. Un informe policial que forma parte del sumario de la causa difundido esta semana por algunos medios de comunicación apuntaba que la UCO solo había analizado 76 o sea que se han comido 100. Uno de los dispositivos pues sería el de Víctor de Aldama que ya sabéis que es uno de los amigotes de Begoña pero es que no es una maquinaria de fango es mentira la mujer del presidente es honrada y bla 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 bla. Begoña Gómez promocionó una plataforma de contratación pública con la patronal Compimes. En marzo de 2022 Begoña Gómez la esposa de San Chinflas editó de la mano de José María Torres actual presidente de la organización Compimes bueno sería como la palabra Pymes la solemos leer como si estuviese escrita en español vamos a llamarla Compimes la evaluación de una encuesta a modo de informe en colaboración con la Cámara de Comercio de España y la consultora plantearon un estudio voy a hacer un inciso porque es que esto a mí me suena bastante a cuando empezó a salir lo de Barrabés que la gente decía bueno sí el cofundador de la cátedra y luego se demostró que era el que estaba ganando los contratos públicos cuando entraba a licitar veremos dónde acaba todo esto ya digo que esto que empezó siendo una cosa así poco relevante veremos con el paso de los días en qué acaba este estudio la mujer del jefe del ejecutivo y el dirigente de esta patronal que precisamente se ha hecho hueco este miércoles en el BOE para tener mayor representatividad es lo que tiene llevarte bien con la mujer del jefe de los poderes públicos mantienen la promoción para la contribución de las medianas empresas al desarrollo sostenible en España a través de cláusulas medioambientales que esto traducido al cristiano es mi esposo impone la agenda 2030 a las empresas y tú me tienes que contratar a mí mi asesoramiento para que puedas pasar por todos estos filtros que te ha creado mi esposo pero aquí no hay conflicto de intereses por parte de Sánchez porque es que estamos hablando todo el rato de Begoña que ojo eh no digo que no haya que hablar pero el que se tenía que haber asstenido el que tenía que haber para mí eh el que tiene el conflicto de intereses es Sánchez Begoña puede haber malversado fondos de la Complutense puede haber tenido dos ilícitos ¿no? de tráfico de influencias por ser la pareja de y de corrupción pero todo ello que es que aquí está también Sánchez nos olvidamos de él no no aquí hay una pieza clave porque Begoña conseguía todo esto por ser la pareja de quien era el juez que investiga el juez que investiga a Begoña pone el foco en los contratos y avisa que mantendrá en secreto la causa digo todo esto que me recuerda que lo de Barrabés pareció una gilipollez y luego mirad lo que ha sido que esta que acabamos de ver ahora pues vete tú a saber dónde acaba porque es que la contratación fue pública el juez que investiga a Begoña por presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias ha avisado que mantendrá el secreto de la causa peinado que acaba de citar a nuevos testigos en el procedimiento traslada de esta forma a las partes su intención de proteger al máximo la investigación penal con todo ha levantado de manera excepcional el secreto que pesa sobre las diligencias explica que a fin de preservar el principio de igualdad de armas de traslado al partido Vox personado en la causa del contenido de las testificales del pasado viernes el motivo reside en que la defensa letrada de la formación no fue notificada en tiempo de estas comparecencias la UCO seguirá investigando a Begoña Gómez al considerar que existen indicios de delito esto era algo que negaban medios palmeros como Lopáis ya lo tenemos explicado así que no vamos a incidir demasiado pero vaya que la UCO no tiene la potestad de decir que hay que investigar y que no en todo caso el juez es el que ordena que es que el país muy rápidamente creó el titular perfecto para el PSOE para hablar de maquinaria de fango pero la realidad es que se va a seguir investigando a Begoña la investigación sigue abierta a la Guardia Civil continuar adelante con las pesquisas al considerar que existen indicios y por otra parte Sánchez prepara una batería de represalias por el caso Begoña tras las europeas que que va a hacer Sánchez va a cerrar canales de YouTube va a denunciar a periodistas y va a perseguir a los jueces Sánchez si pierde las europeas que las va a perder eso nos quepa la menor duda y no consigue amarrar un gobierno en Cataluña no va a tener que convocar solo ya elecciones puede que alguien más alguien que está en la Moncloa también tenga que convocarlas así que bueno esto de amenazar ahora pues puede amenazar lo que le dé la gana yo creo que no es sensato echarse a la prensa y a los jueces en contra llamadme loco la comparecencia la comparecencia de Sánchez en el pleno este miércoles dejó muchas preguntas Sánchez se comprometió delante de sumar Esquerra, Junts, Bildu y Venega y Podemos poner en marcha lo que llamó agenda de regeneración democrática traducido a saltar el poder judicial y censurar a la prensa una profesional honesta por más que los distintos portavoces de la mayoría Frankenstein azuzaron a Sánchez el presidente siguió velando es que se matraganta llamarle presidente no os hacéis una idea siguió velando más hasta después de que los españoles voten en menos de 20 días claro, es que después de censurar o después de perseguir a los jueces como que se te quitan las ganas de votar el PP reitera su defensa de la agenda 2030 aquí tenemos a los otros de la comparsa que parece que no se enteran de nada preside una de cada perdón preside cada una de las acciones de la Junta de Andalucía el consejero de la Presidencia Interior Diálogo Social y Simplificación de la Junta de Andalucía ojo al título el nombre del carguito ha señalado este jueves que la agenda 2030 preside cada una de las acciones bueno, ya había dicho Mar Gallo que para ellos era el evangelio es más ejecutó o diseñó 169 actuaciones para cumplir dicha agenda solo Vox rechaza la agenda 2030 y el pacto verde que arruina al sector primario español y al secundario también Carlos el mozo voluntario de Vox suspendido por interior les interesa eliminar a los que no piensan como ellos el agente denuncia la doble vara de medir que hay en el cuerpo porque no se ha expedientado a los agentes que protegieron a Puigdemont durante la campaña electoral en Francia Carlos según ha explicado al debate era el enlace entre el partido de las fuerzas y cuerpos de seguridad para informar sobre los actos que se iban a llevar a cabo en Gerona y lo hacía a través de un correo electrónico esta gente comunica a sus superiores por diferencia que está llevando a cabo estas tareas en ningún caso son incompatibles que su trabajo como agente de los mozos entre otras cosas es voluntario y él no hace tareas de seguridad para Vox perdón que no es incompatible con su trabajo no que su trabajo sea voluntario al principio explica la relación es fluida con los enlaces hasta que les llega comunicación de la investigación de lo que yo deduzco que a los superiores de este hombre no les importaba pero que la política se ha metido de por medio o bien Esquerra porque en aquel entonces estaba Pere Aragonés o bien desde el nivel nacional pues probablemente el propio gobierno del PSOE haya decidido vetar a este mozo Política Internacional El Parlamento de Israel debatirá reconocer la independencia de Cataluña y el País Vasco Esto obviamente se hace ahora para responder a Sánchez digamos en una medida proporcional Tú reconoces a Palestina yo amenazo con reconocer estas regiones ¿Esto por qué se hace? Para llevar una escalada igualada Es decir si tú subes hasta aquí yo te igualo la propuesta No voy a levantar la voz más que tú Voy a ver hasta dónde estás dispuesto a escalarlo Esto me parece que buscaría que de alguna forma Sánchez se eche atrás diga no no me interesa porque entonces si no llega un acuerdo con los independentistas y hay un referéndum unilateral o cualquier cuestión que se me vaya un poco de manos si se me escapan los socios de investidura ya habría otro país que les reconociese que crearía un precedente no me interesa llevarlo por aquí Es como un aviso a navegantes Es un tú me haces yo te hago pero vamos a llevarlo todo a un nivel Podían haber respondido de una forma muchísimo más agresiva Podían haber roto unilateralmente relaciones con España En primera instancia parecía que así iba a ser y finalmente no fue Continuando con otras noticias El individuo que disparó al primer ministro de Eslovaquia admite la motivación política Durante el interrogatorio afirmó que no estaba de acuerdo con la política del actual gobierno y añade entre otras cosas que estaba en contra de la paralización del envío de ayuda militar a Ucrania Cintula reveló durante el interrogatorio que apuntó con su pistola la parte inferior del torso y que la distancia de separación entre ambos no era ni de dos metros por lo que hasta un ciego habría acertado Interceptan en la sede de Chega que sería el homólogo a Vox en Portugal a un individuo que decía tener explosivos para matar a André Ventura Esto es muy grave Si hubiese pasado al revés imaginad el escándalo internacional es decir una persona de derecha intentando acabar con alguien de izquierda Pero bueno esto ya estamos acostumbrados aquí se intentó asesinar a Vidal Cuadras fundador de Vox e histórico del PP Catalán y los medios decidieron que no era tan importante como que escriban en una carretera rata chepuda Un individuo ha interceptado en la sede del partido portugués Chega aliado de Vox por tratar ha sido interceptado perdón por tratar de entrar en la sede del partido en Lisboa y decir que quería matar al líder de la formación La situación ha desencadenado la intervención de la policía que ha interceptado al individuo y ha activado el protocolo contra explosivos como medida de precaución se ha cerrado el tráfico de la calle entró en la sede del partido se dirige a un empleado y preguntó por el líder alguien ha entrado o ha intentado entrar en nuestra sede ha manifestado Ventura y su equipo estarán en contacto con las autoridades luego la izquierda concretamente Teresa Rivera habla de que el discurso de la derecha llama a la violencia cuando lo que estamos viendo no solo en este caso también en España quienes reciben las pedradas quienes reciben los insultos que carpas son atacadas vemos claramente que los agresivos y los violentos están precisamente en las filas de la ultra izquierda y que la derecha es la que recibe las agresiones tanto verbales como físicas con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 23 de mayo y muchísimas gracias a todos por verme gracias a todos por verme gracias a todos por verme